La Municipalidad de Lima estudia la implementación de un bono tipo pensión 65 para las personas de la tercera edad que se hayan quedado sin empleo con el cierre del mercado mayorista a la parada y que no tengan otro medio de subsistencia. El anuncio lo formuló el presidente de la empresa municipal de mercados, Ricardo Yesec, quien dijo que ya se está empadronando a los posibles beneficiarios de este bono. También informó que se vienen haciendo las respectivas coordinaciones con el Poder Ejecutivo para ver en qué medida puede brindar su apoyo a la Municipalidad de Lima a fin de ampliar este beneficio a más personas de la zona de la parada. Además, recordó que la comuna limeña tiene un plan de amortiguamiento para las personas que se han quedado sin empleo por el cierre de la parada, que ha sido reemplazado por el mercado mayorista de Santanita. Asimismo, Yesec reiteró la necesidad que tiene el mercado mayorista de Santanita de emplear a un máximo de 300 estibadores para que cumplan con la demanda que se requiere para el transporte de los alimentos en ese nuevo centro de abastos. No descartó la posibilidad de habilitar más puestos en el mercado de Santanita, pero dijo que este se hará de manera ordenada para no afectar las decisiones que se tomen en el futuro.